¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Saludos. Hoy quiero hablarles de un tema que yo no he soltado y que guarda relación con las cirugías plásticas y es el tema de los biopolímeros. Sí, no a los biopolímeros. Y es evidente porque yo he sido víctima de ellos después de una gran cantidad de años que se activaron y que pues jamás pensaste que lo que te inocularon hace un tiempo atrás a lo largo iba a ser tan perjudicial para tu vida como lo que van a ver a continuación. Bueno, febrero del 2019 fue la primera operación que tuve bien realizar para tratar de extraer este veneno del cuerpo con un nombre bastante particular que van a escuchar en este video. Si usted en algún momento se inoculó a algún tipo de sustancia que le engañaron o que usted cree y que de alguna manera no está segura que le colocaron, yo le invito a que se haga una resonancia magnética que dicho sea de paso es bastante costosa en Panamá y que vea el siguiente video. Pero no a los biopolímeros, no pierda tiempo en hacerse una investigación de donde quiera que se lo hayan inoculado. Boca, nariz, senos, pantorrillas, en el caso de Sandra y pues la mayoría y generalizada que ha sufrido muchas mujeres, tanto figuras públicas como no, en los glúteos. Ahí les dejo el siguiente video y los voy a leer aquí abajo porque toca nuevamente tratar de hacer una extracción pero mucho más profunda. Ahí les dejo. Sí, los biopolímeros, pero lejos de que esta imagen a usted le pueda causar algún tipo de morbosidad, es una imagen educativa para que se den cuenta lo que hacen los biopolímeros en los glúteos y sobre todo en los míos. Toda la parte que ven blanca es toda la sustancia de biopolímeros y que ha migrado a pesar de que trate de hacer una primera extracción en febrero del 2019. He ido cuanto programa me han invitado para hacer docencia y para que usted si en algún momento se inoculó una sustancia que era ácido hialurónico, que era vitamina C, que era compuestos del mar blanco, qué sé yo, se haga una resonancia porque esas sustancias a lo largo se convierten en biopolímeros, que es la gran realidad. Veinticinco años después me enteré que yo tenía esto y fue cuando se activó. Entonces, señores y señores, yo creo que es tiempo de seguir compartiendo porque cada vez que se agrava tienes que buscar la forma de extraer la mayor cantidad de ese veneno de tu cuerpo. Porque como dije anteriormente, migra. Sí, migra a diferentes partes del cuerpo, convirtiéndose en una enfermedad denominada alogenosis hiatrogénica, un nombre bastante complicado. En este caso, está migrando hacia la espalda y muchos se mueven a diferentes partes del cuerpo. Pero yo quiero ir a hacer conciencia con esto porque aunque usted no lo crea, el voucher es bastante grande y las consecuencias y efectos secundarios graves. Muchas por ahí andan ocultándolo y pues toca vivir con eso mientras busca quién es el que te puede hacer la mayor extracción posible. Escuchemos estos casos que voy a poner a continuación porque usted no lo crea. Que en Miami fue inyectada por un esteticista. Ha aparecido una esteticista en Panamá colocando pectona y eso no es un producto que se puede inocular en los glúteos. Vamos a escuchar, luego les voy a ilustrar. ¿Cómo los engañan y usted cae por no buscar información sobre ese producto? Me voy a reservar el nombre de esta esteticista que ha estado hasta en programas de televisión. Este es el producto que ella vende, ¿ve? Y que ella promociona como un súper producto para los glúteos, así como los glúteos de J-Lo, pectonas. Ahora escuche por profesionales de la medicina qué hace la pectona. ¿Para qué fue creada? Quédese aquí porque al final va a ver otro video de cómo aún así las mujeres inyectan pectona. El mismo laboratorio que produce y comercializa las pectonas nos menciona. Son elaboraciones exclusivas de acción órgano específica para la reparación celular del organismo, indicado como coadyuvante de cualquier tratamiento o como suplementación única en la mayoría de las patologías crónicas, siempre según recomendación médica. Por otro lado, hasta la fecha, febrero de 2020, se comercializan en tres formas de presentación, todas para uso por vía oral, tabletas orales, gotas orales y ampollas bebibles, es decir, ampollas para beber su contenido, no para inyectarlas por vía intramuscular. Todos los beneficios y la tolerancia de esta medicina son para su empleo oral, no para inyección en el músculo. El varón y la mujer se acercan al cirujano para pedirle qué cosa debe hacer para que sus glúteos se vean mejor. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Hablemos primero del no. Nunca se debe aplicar peptonas. En Perú, que es donde yo radico, ha venido desde hace un par de años un químico que se llama peptonas, que son, peptonas es una parte de las proteínas, las proteínas para nosotros utilizarlas se convierten en peptonas y esas peptonas son ingeridas y viene en ampollas, o sea, en frasquitos que uno los debe tomar. Sin embargo, en algún momento eso se ha alterado y a alguna persona se le ocurrió que se podían poner directamente al glúteo de manera inyectable. Eso jamás se debe hacer. No sabemos qué va a pasar al poner una sustancia que debe ser ingerida al ponerla en los glúteos. Y se sigue haciendo hasta el día de hoy y no solo en Perú. Vienen pacientes de otros países acá a mi consultorio que me dicen que también se han puesto en donde radican y trae problemas porque una cosa es una medicina de vía oral y una medicina de vía endovenosa. Son diferentes compuestos, son diferentes vehículos, le decimos nosotros, y no debe ser utilizado. Entonces, las peptonas no deben ser usadas jamás para usarlas por vía inyectable. Ese resultado que ven las chicas, resultado de la inflamación temporal, así es que jamás se debe usar peptonas. Otra cosa que no debe ser usado y que ya lo hemos hablado bastante en este programa es los biopolímeros. Jamás debe utilizarse biopolímeros, silicona líquida, aceite de avión, sustancias de relleno permanente en el glúteo. El cuerpo no los tolera. Tarde o temprano van a hacer efectos dañinos, como hemos visto muchas veces. Así es que jamás sustancias de relleno permanente, como el aceite de avión o el biopolímero, como lo llaman. Cuando vayan a aplicarse, nunca hagan caso que le dicen que hemos traído del extranjero esta sustancia, que es muy buena, que sirve para rellenar los glúteos y generalmente lo hacen pasar por ácido hialurónico. Entonces, jamás usen esta sustancia. Y a pesar de todo lo que he publicado, aún así, todavía siguen aplicando pectonas tanto en el país extranjero como aquí en Panamá. ¿No me cree? Observe. Y hasta lo publicitan que es sinvergüenzura. Escuche lo contradictorio de lo que ella explica a lo que han dicho los doctores en función de la inoculación de la pectona que solamente es bebible. Increíble. Y aclaro, la mayoría de estas personas son esteticistas, no cirujanos. Llega a tener ya celulitis en el glúteo porque la pectona al aplicarla en la celulitis pues nos va a ayudar a que esta se desaparezca. Entonces, tenemos dos tipos de agujas, una es hipodérmica, solamente que la punta es más, son del mismo tamaño pero la punta es más gruesa. Llevar a provocar bolitas y dolor al paciente. Y nosotros debemos utilizar la insulina que es una aguja muy pequeña que van a ser sí varios piquetes pero pues es un dolor soportable. Entonces, vamos a seleccionar las áreas en donde hay celulitis o la paciente está propensa a que haya celulitis y vamos a aplicar. Y se los voy a dejar para que lo sufran tanto como yo porque las bolas que ella habla no lo produce la inyección, la aguja, sino la propia pectona que no es adecuada para el organismo inyectable. Escuchen. Obviamente todo hay líquido en el glúteo. Podemos hacer el piquete por mililitro entonces van a ser 10 piquetes o podemos hacer 20 piquetitos en el glúteo. Eso ya quien lo va a aplicar lo decide. Entonces, comenzamos por el centro un mililitro y vamos hacia la derecha. es recomendable que le pedamos a nuestro paciente o si nosotros vamos a hacer a las que nos lo van a aplicar que nos relajemos porque si comenzamos a poner el glúteo duro por favor busque información antes de aplicarse cualquier producto en los glúteos o en su cuerpo porque el costo de extraerlo pregúnteme a mí es bastante caro y el precio es muy alto en tu salud.